Octubre es el mes de la familia, aunque se celebra en agosto, la diócesis de Alajuela lo conmemora en estas fechas, por eso los invitan a orar, celebrar y reflexionar sobre la vida en familia y en el seguimiento comunitario de Jesús. Además en esta oportunidad conmemoran varios acontecimientos diosesanos, como 15 años del segundo sínodo diosesano, los 50 años de vida sacerdotal y los 20 años del ministerio episcopal de Monseñor Ángel San Casimiro, quien también deja un mensaje sobre la familia, que es un eje transversal de toda la acción evangelizadora de la iglesia. Hablamos con el cura párroco Greivin Hidalgo, quien nos comenta los detalles que se realizarán en el mes de la familia en San Ramón. Siempre se realiza en agosto, nosotros por el motivo de los festejos lo trasladamos para después de las fiestas de San Ramón y entonces en este momento, por lo menos en San Ramón, nos encontramos desde hace unos 15 días viviendo el mes de la familia. Es un tema que se desarrolla a lo largo de todo un mes en distintos encuentros en los que las familias o las comunidades pueden encontrarse y llevar adelante como la reflexión y la meditación de distintos temas. Entonces, este año, pues el tema es ante todo el servicio, el tema del servicio, el servicio en la familia, donde cada uno de nosotros puede ser servidor de los otros miembros de aquellos con los que comparte la existencia. Y creo que entonces es posible desarrollar y llevar adelante la experiencia de la vida del hogar. Y entonces, en las capillas, en los barrios, algunos grupos de familias, también los grupos de la iglesia, se encuentran semana a semana viviendo cada uno de los cuatro temas que se desarrollan en las cuatro semanas de este mes. Además, pues tuvimos un taller previo de preparación para entregar el tema y para entregar también la reflexión que se está llevando adelante. Y Dios mediante el domingo 25 de octubre, cerraremos ese mes de la familia en la Eucaristía de las siete de la noche.